Vierta Plaza Colón El olor me hace feliz al evocar el tiempo aquel Junto a la fuente tu viejo banco testigo fue De la ternura de aquellos labios que yo besé Junto a la fuente tu viejo banco se evocarán Besos perdidos, amores míos que no volverán Junto a la fuente tu viejo banco testigo fue De la ternura de aquellos labios que yo besé Junto a la fuente tu viejo banco se evocarán Besos perdidos, amores míos que no volverán Te acordás Angélica La Plaza Colón El banquito frente a la normal Colón Avellaneda Esquina de las citas El banquito frente a la fuente tu viejo banco se evocarán Hoy vuelvo como ayer Tu noche a contemplar Y a tu lado de bocar Las horas que viví Junto a la novia fiel Que tanto me adoró Brindándome el calor De tus besos de miel Colón Avellaneda Esquina de las citas Las flores más bonitas Te ofrezco mi partir Y al irme para siempre Evoco en un suspiro Las horas que he vivido A tu lado junto a ti Junto a la fuente tu viejo banco testigo fue De la ternura de aquellos labios que yo besé Junto a la fuente tu viejo banco se evocarán Besos perdidos, amores míos que no volverán Junto a la fuente tu viejo banco testigo fue De la ternura de aquellos labios que yo besé Junto a la fuente tu viejo banco se evocarán Besos perdidos, amores míos que no volverán